Bienvenidos al Escritor Emprendedor, el podcast, tu podcast, donde hablaremos de los tres aspectos del escritor actual, la escritura, la edición y la promoción. Yo soy Ana González Duque, escritora de literatura juvenil y novela romántica e internet y el marketing online cambiaron mi vida. Dejé mi trabajo como médico para vivir de la literatura y en este podcast te cuento lo que he aprendido en los últimos 14 años. ¡Empezamos! Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos un viernes más al Escritor Emprendedor. Hoy es el viernes de productividad. Ya sabemos que una vez al mes tenemos un episodio dedicado a la productividad para escritores y hoy no va a ser un episodio en solitario como os tengo acostumbrados los viernes de productividad, sino que me he traído al podcast a la persona que yo creo que es el referente nacional de productividad tanto laboral como personal. Pero antes de deciros quién es esta persona, aunque algunos ya lo habréis adivinado, quiero contaros cuáles son los libros del club de Nextory de este mes. Ya sabéis que el club de lectura de Nextory es un club gratuito al que te puedes apuntar sin necesidad de tener la aplicación, aunque si quieres probar la aplicación ya sabéis que tenéis un código de 45 días para probarla gratuitamente, que la tenéis aquí en las notas del programa. En el club hay seis salas, cada una con un género, y este mes atendiendo a las sugerencias de la gente que ya forma parte del club, pues se han elegido los siguientes libros. En la Sala de Literatura Juvenil vamos a leer un clásico que es El Castillo Ambulante de Diane Wynne Jones, que está editado por Nocturna. Luego en la Sala de Literatura Romántica vamos a leer una comedia romántica que a mí me apetece mucho leer, que son las 27 citas de Charlotte May de Abril Camino. Abril Camino ha estado también en este podcast, os dejo el episodio si os apetece escucharlo en las notas del programa. Luego en la Sala de Literatura Contemporánea un libro que se llama Querida Señora Bert de AJ Pierce, que me han dicho que es parecido a la sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey, así que me apetece también mucho leerlo. Luego en Novela Negra una autora que es muy conocida pero que yo no he leído, que es Marie Junstead, con Antes de que llegue en las nubes. Luego en la Sala de Nofición vamos a leer, o podéis escucharlo también porque está disponible tanto en libro digital como en audiolibro, el libro de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda, que yo ya he empezado a escucharlo y me está encantando. Y luego en audiolibros pues se pedía que pusiéramos algún libro histórico o clásico y entonces hemos elegido precisamente para esa sala un libro que creo que va a ser las delicias de la gente que quiere leer clásicos que son Los Miserables de Víctor Hugo. Así que eso serían las seis elecciones del Club de Lectura de Next Story. Si os apetece uniros, os dejo la invitación al club en las notas del programa. Y vamos con el invitado de hoy. El invitado de hoy es Berto Pena. Berto Pena es uno de los blogueros más antiguos de la blogosfera. Yo lo conocí en mis primeros tiempos de bloguera en el 2008, pero él estaba ya mucho antes, en el 2004, empezó su blog Thing Wasabi, en el que empezaba a hablar de productividad personal, de desarrollo de hábitos y de cómo esto puede cambiar nuestra vida para mejor. Yo me he leído los libros que ha publicado y ahora acaba de publicar uno que se llama Super Hábitos, que os recomiendo mucho leer porque creo que va a hacer un clic en vuestra cabeza. Y además está escrito de una manera muy amena con ejemplos muy sencillos. Es muy sencillo de leer. Os dejo también el enlace aquí en las notas del programa. Bueno, vamos a hablar un poquito con Berto Pena sobre cómo podemos implementar hábitos y cómo pueden estos modificar nuestra existencia. Hola Berto, bienvenido al Escritor Emprendedor. Muchas gracias, encantado de estar contigo con todos vosotros, Ana, y a charlar un ratito de hábitos y de productividad de estas cosas, ¿no? Que tanto nos gustan. Sí, sí, además es eso. Una de las cosas que determina que la carrera de un escritor salga adelante. Bueno, de cualquier emprendedor realmente. Sin duda, porque yo siempre lo he dicho desde el primer día que me he dedicado a contar estas cosas, que nadie nos ha enseñado esto a priori. No, es verdad. Y al final todos, mayores, pequeños, medianos, es lo que utilizamos para manejarnos en el día a día. Es la base de tu día, ¿no? El cómo te gestionas. Unos con más dificultad, otros, ¿no? Pero esto es la esencia, ¿no? Y no nos lo enseñan en primero de trabajo. Esto no nos lo enseñan. Bueno, yo tengo una mala costumbre y es que le pido siempre al invitado que se presente. Así que, Roberto Pena. Bueno, pues me llamo Roberto Pena y desde hace ya más de 15 años ayudo a profesionales, equipos de trabajo, managers también, emprendedores, emprendedoras a gestionar mejor su tiempo, a trabajar con menos estrés y a, bueno, buscar un poco la fórmula para encontrar también tiempo para lo importante que muchas veces en el día a día nos cuesta, ¿no? He decidido definirme así por la parte más profesional. Esa es simplemente mi faceta. Pero hay otra parte que es el Roberto Pena, el amigo, el hermano, el hijo, el, bueno, pues que es una persona como otra cualquiera con sus aficiones. Pero ya que vamos a hablar de hábitos y de esto, he preferido enfocarme en esto, ¿no? Bueno, soy un profesional que durante muchos años trabajé muy mal. Luego, en una especie casi como de cruzada mía, me empeñé en aprender, ya mayor, a trabajar bien. Descubrí ciertas cosas y desde hace más de 15 años lo comparto, pues en la credencia de que a otras personas, pues también les puedo dar esa pista para mejorar, ¿no? Sí, sí, bueno, yo soy, y ya lo, vamos, te lo he dicho antes, fuera de micro, súper fan. Llevo muchos años siguiendo Wasabi y la verdad que le recomiendo a todo el que quiera aprender de productividad y de hábitos y cambiar bastante el chip, cambiar su vida. Ah, yo creo que siempre lo que me ha movido, por supuesto, es un trabajo, ¿no? Y hay que vivir, todos tenemos que vivir, pero hay una componente ahí de motivación, de ayudar a otras personas y de contribuir, ¿no? Yo creo que también en los últimos años el trabajo, la vida en general, pero el trabajo se ha complicado tanto, todo, ya no hablo de, evidentemente, la pandemia, ¿no? Sino todo, cada vez va todo más rápido, todo el mundo tiene urgencias, todo es para ayer, todo. Y todas estas ideas, estos hábitos, si hace 15, más de 15 años cuando yo empecé, en 2007, yo le veía importancia, ahora me parece a mí que cada vez cobra más, ¿no? Entonces, mi contribución la de muchas personas como yo, por supuesto, la tuya, en cada uno, tenemos que sumar y tenemos que dar todo lo que podamos para ayudar a otras personas de la manera que podamos, ¿no? Así que yo creo que es algo que cada vez tenemos que estar más ahí en la primera línea, ¿no? Tú pones en superhábitos que lo que decides hasta dónde, o sea, lo que decide hasta dónde llegas tú no es lo que deseas, sino lo que haces y repites. Totalmente, total. Y eso es una cosa que yo, por ejemplo, en los programas tutorializados, les digo siempre a los alumnos que hagan un mood board de lo que quieren a 10 años, ¿no? Claro. Y hacen objetivos como muy etéreos, ¿no? Claro. Nos encanta eso. Y luego a mí me encanta decirle, vale, ahora concreta esto, íbete para atrás. Claro. Total. El ser humano en general, por supuesto que a las personas somos distintos, pero el ser humano estamos programados para desear. Y no es malo porque los cambios siempre parten de un deseo, ¿no? De un anhelo, de una intención, eso es fenomenal. Pero claro, cuando te quedas solo en eso, pues no llegas nada más que a, bueno, esas recreaciones y esas ensoñaciones que durante un tiempo te motivan, pero luego si no las llevas a ejecución o no te pones en marcha, vamos a decirlo así, pues lo único que haces es, ah, nunca encuentro tiempo. O sea, somos los reyes y las reinas de los pretextos, ¿no? Entonces, siempre, nunca es un buen momento para ese cambio. Entonces, cuando realmente quieres algo o es prioritario o lo necesitas, hay que ponerse en marcha, evidentemente, con un deseo, con una intención, pero luego, evidentemente, es cómo llevo esto a la vida real. Cómo lo traduzco, ¿no?, a acciones mañana por la mañana, o esta tarde, o a mediodía, cuando sea, ¿no?, cuando sea ese hábito o ese cambio. Y eso me pasó a mí durante mucho tiempo. Yo realmente mis cambios personales y profesionales no los empecé realmente a ver hasta que empecé a pensar en forma de acciones. Entonces, es totalmente humano, es natural que diga, debería, tengo que, a ver si, estas fórmulas que son normales, ¿no?, pero luego enseguida saltar, ¿no?, salir de esa zona de deseo, como la llamo yo, y entrar en la zona acción. Aunque sea con mini acciones y pasito a pasito, pero ya estás en marcha. Da igual lo lento que vayas, porque caminando lento se puede llegar muy lejos. Y además, bueno, una de las cosas que tú dices también es el no hacer 80 hábitos a la vez, ¿no? Vamos a ver, quiero bajar de peso, pues. Sí. El hábito que me voy a marcar, ¿cómo lo voy a conseguir? Bueno, de hecho, tú bajaste una barbaridad. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Está ahí guapísimo ahora. Muchas gracias. Es uno de mis, por así decirlo, voy a decirlo así, mis pecados favoritos. Y lo explico. Es uno de los errores en los que yo más he caído y más he visto caer a las personas. No es el único, ¿no?, a la hora de iniciar un cambio, a introducir un hábito, ¿no? Pero es uno de los más populares, quiero decir, extendidos. Y es que, bueno, en ese afán por cambiar, que es totalmente legítimo y es maravilloso que una persona quiere hacer un giro más o menos pronunciado enorme o simplemente un cambio. A veces cuando vamos conduciendo, ¿no?, pues hay un pequeño giro, a veces damos un giro más pronunciado. Pero en ese afán de, precisamente porque este mundo nos acelera y nos encantan los atajos y yo quiero algo que me dame una píldora que me ponga alto, guapo, rico, maravilloso al día siguiente, ¿no? No puedo esperar, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros queremos eso y eso va en contra de la construcción de hábitos que requiere, pues como una planta, ¿no?, pues paciencia, regar, mimo, corregir cosas. Entonces, uno de los errores que más cometemos, y yo el primero, ha sido el introducir muchos cambios simultáneos, ¿no? Cuanto más pronunciados sean esos cambios, pues más, digamos, de uno en uno, ¿no? Entonces, hay mucha gente que me dice, joder, Berto, pero es que yo quiero hacer... Tranquilo, tienes que ser para mí, esta es mi visión y cada uno podemos tener la nuestra, ¿no? Pero tienes que ser muy ambicioso, muy ambiciosa en el largo plazo, pero también muy humilde y sencillo en cómo introduces esos cambios. Entonces, céntrate en un área, céntrate en un cambio. Por eso yo, aunque sean pequeños y asequibles, que uno dice, bueno, esto tampoco es para tanto, ¿no? No te va. Claro, ve de uno en uno, porque primero, no sabes si te va a plantear dificultades, si hay fricciones. Segundo, es una buena manera también de acostumbrarte para cuando inicies un cambio más gordo y más pronunciado, con el que hay resistencias, vas a seguir con esa filosofía de uno en uno, ¿no? Entonces, no es muy popular la filosofía o el enfoque o la mentalidad de uno en uno en cuanto a hábitos, pero a mí me ha funcionado de maravilla. Así que no puedo dejar de recomendarlo. Sí, yo, bueno, siempre, siempre me meto todos los años en un fregado. O sea, todos los años, digo, un proyecto que me saque mi zona de confort, digamos, ¿no? Muy bien. Y es uno. Claro, claro. Porque sé que si no, no voy a hacerlo. Las personas nos diluimos con mucha facilidad, ¿no? Y esta multitarea, que hay dos tipos de multitarea. A veces, pues, es la que estamos en el día a día estudiando una tarea y salto al correo. Y luego otra que es más multiproyecto, ¿no? Que es meterte o involucrarte en muchos frentes, muchas iniciativas, muchos proyectos, muchos compromisos. Y eso va contra tu tiempo. A veces va contra prioridades que ahí están y dices que, o decimos que son importantes. Entonces, ser también más láser, ¿no? Y esto ocurre muchas veces al emprendedor. Bueno, yo tengo bastante contacto con emprendedores. Y uno de los problemas que yo he visto ya desde el primer día emprendiendo hace ya muchos años, es que nos diluimos, ¿no? Hacemos, nos apuntamos a mil cosas, todo nos parece una buena idea. No, no aprendemos a decir que no. Claro, claro. O sea, primero hay que decir que no es a uno mismo o a una misma. Que oye, esto que suene como una buena idea o que sea apetecible no quiere decir que sea lo mejor para ti en este momento. Entonces, a veces hay que, a veces no. Yo diría que constantemente hay que filtrar y elegir. Y es que no es divertido, claro. Es que renunciar normalmente a cosas que, pero lo haces también con criterio. Entonces, eso que apuntas me parece extraordinario. O sea, centrarte y como un láser tenemos que apuntar a una dirección. Y eso ayudará y no garantiza que lo hagamos bien. Pero aumenta las posibilidades, ¿verdad? En el libro tú hablas de motivación. O sea, de que tienes que implantar hábitos y que la motivación es muy importante. Muy importante. Porque a veces incluso, pues por ejemplo, si ponemos el ejemplo de bajar de peso, ¿no? Pues la motivación a lo mejor es sentirte mejor, de salud. Pero luego a lo mejor esa motivación realmente no es tu motivación real. No es lo que te va a llevar eso. Sino, pues voy a estar más guapa que tal persona en tal boda. Por ejemplo. Yo qué sé. Totalmente. Cosa de ese estilo, ¿no? Entonces, descubrir tus motivaciones reales a la hora de implantar hábitos es importante, ¿no? Es la base. Al final, porque precisamente como hablábamos antes, muchos de los hábitos requieren tiempo. La motivación esa con minúsculas desaparece a la primera de cambio. O sea, en cuanto haya una dificultad, una tentación, desaparece. Entonces, yo creo que la motivación al final son tus motivos. Esa motivación que parte de un vídeo o de un libro o de un podcast. Dices, me salí o lo he leído y estoy enchufadísima. Eso es al final efecto gaseosa. No vas a ningún lado. Después de media hora de ver el vídeo o el podcast o el libro, se te ha olvidado. O se te ha olvidado o no, pero ya no tira del ti desde dentro, ¿no? Entonces, tomando el ejemplo de perder peso, ponerme en forma, cuidarme o con... Si realmente no hay unos motivos, los que sean. Pueden ser por pura vanidad. Perfecto. Pueden ser por pura cuidarme o físicamente porque mi cuerpo es vital. Tú son tus motivos. Nadie va a juzgar eso. Pero tienen que partir de ti. Y tienen que ser realmente... Tiren de ti. Cuanto más costoso o cuesta arriba sea ese hábito, pues esos motivos obviamente tienen que estar más enraizados o tienen que tener más fuerza, ¿verdad? Porque si no, las tentaciones, nuestra... O al menos hablo por mí, mi naturaleza y mi cerebro vago y perezoso me va a decir a la primera década Berto, hoy no es buen día para salir a correr. Hace frío, está bien. O sea, ¿qué tal si lees el corro que te acaba de llegar ahora, que más te acaba de llegar? Yo creo que por eso es tan difícil dejar de fumar. Vamos, yo no soy fumadora, no he dejado de fumar. No, yo nunca. Pero porque el placer inmediato es como más gratificante a nuestro cerebro así como primitivo que el largo plazo, ¿no? Buscamos siempre esa actividad que nos dé esa recompensa cómoda, es decir, más recompensa con mínimo esfuerzo, ¿no? Pero bueno, eso va en contra de lo que hace un emprendedor, un emprendedor. Un emprendedor construye cosas y construir normalmente cuesta. Y no se puede crear, no se puede sorprender, no se puede innovar, no se pueden hacer cosas siempre haciendo lo mismo y siempre yendo a lo cómodo. Entonces, hay una parte también de superación, de mejora personal, pero aquí evidentemente yo puedo decir mil razones que al final siempre vamos a tus razones. Y eso es, por eso yo le llamo el libro esa falsa motivación, ¿no? Y en los últimos años yo lo he visto, se ha disparado esto, ¿no? Quizás porque los que estamos en YouTube o en diferentes medios, pues hablamos de unos hábitos o de otros, alguien puede ver un cambio mío o tuyo de otra persona y compartimos nuestra experiencia y la otra persona legítimamente se ilusiona con ese cambio y lo pone en marcha. Pero al final no son sus motivos, deja llevar, al final el punto de partida era bien intencionado, pero claro, normalmente, no quiere decir que luego no llega a buen término, ¿eh? Pero en mi experiencia, si no hay unos buenos motivos, luego lo que viene detrás, que es igualmente importante, pero va a flaquear o se va a venir abajo. Sí, a mí me pasa, vamos, en el programa del escritor profesional, que es un programa de un año, en el que ayudo a escritores a montar un negocio online y me pasa, pues, yo empiezo con un grupo de gente muy motivada y sé que a lo largo del año se me van a caer varios. Total, entonces, tú es como los inmortales, al final solo puede quedar uno. No, pues nada menos te quedan más, pero... Claro, menos mal. Pero sí. Es así, es así y nosotros mismos lo hemos hecho con hábitos individuales, ¿no? Decir, no, empecé bien y es lo que digamos, el hábito pasajero, ¿no? Que aparece, te muestra sus beneficios, los saboreas y luego empieza ese ciclo de un poco de desamor, podríamos decirlo, y empiezas a desengancharte, empieza un poco la inconsistencia, la irregularidad y eso ya, los resultados ya no son iguales porque evidentemente si no hay consistencia y constancia y ya lo que obtienes no es lo mismo y empiezas ya a desinflarse aquello y ya, bueno, al final, mira, me he quedado como estaba porque al final esto no es para mí, no, no es para ti, no, o era a lo mejor para ti, pero la manera en la que lo has enfocado o esos motivos, pues no estaban ahí, ¿no? O sea que... Sí, en psicología se llama el valle del desánimo, tiene su nombre. Qué bueno, qué bueno, mira. El hombre dice que el 90% de la gente que se queda ahí, en el valle del desánimo, y que ese 10% que pone su empeño en salir del valle del desánimo es quien lo consigue, que al final dice, ah, qué suerte, qué suerte, no, no es suerte, es tenacidad, o sea, es decir, tengo que salir de aquí por narices, ¿no? Es, lo de decir suerte es una fórmula, es un comodín, es una especie de muletilla que utilizamos para decir, yo no lo he intentado, ni quiero, porque estoy cómodo donde estoy, no sale, no, ay, qué suerte, qué bien te ha ido, y así, sí, me ha ido, quien se le ha levantado todas las mañanas a correr o eso, estaba yo en cama, ¿no? Esas cosas, exacto, esas cosas, o muchas veces cuando ves a un emprendedor que ha tenido éxito, qué bien te ha ido, ¿no? Y dices, sí, sí, los últimos 15 o 20 años que llevo ahí picando piedra, por así decirlo. Picando piedra, claro. Pero bueno. Sí, eso es, también tú en el libro hablas de razones por las que perdemos los hábitos. Claro. O sea, hay muchas, pero aparte del valle del desánimo también. Claro. Pero claro, es que te ves pues un montón de dificultades realmente, y ahí entra mucho en juego la motivación que tú tienes para... Sin duda, porque al final decimos en cuando los que navegamos con buena mar, casi cualquier navega. O sea, al final es cuando empieza el oleaje y empieza la mar de fondo cuando tienes que... Quiero decir con esto, pues cuando llegan las dificultades, los malos resultados, o cuando hay una meseta donde no hay crecimiento, donde no hay mejora, pues ahí es donde tienes que abrazar esos motivos. O sea, yo no soy disciplinado, yo soy vago, mi cerebro vago y mi cerebro cómodo, me dice Berto, o sea, es que ni de broma hagas esto, ¿no? Pero mis motivos, ahí es cuando tiran de mí, ¿no? Y aún así no siempre gano la batalla porque soy humano, el primero, pero si no tuviera esos motivos, madre mía, la mayoría de nosotros nos dejamos ir. Entonces, yo tengo un sistema productivo ahora, ¿por qué tengo que andar vigilando ciertas cosas ya a mi edad y no sé qué? Pues por esto, o sea, tengo que tener ese nivel de exigencia. Y también porque si yo abro la puerta a las excepciones y a, va, por un día, no, pasa nada. La frase típica que te saca de la vida. Por un día o por una vez, eso no significa que eso se vaya a venir abajo, pero es una llave que hay que girar con muchísimo cuidado. Entonces, yo hago un pacto. Los días que, porque a veces no puedo cumplir porque tengo un trabajo, tengo que tomar un avión y hay ciertas cosas que no puedo hacer en la vida porque me lleva por otro lado el día a día, ¿no? Entonces, hago un pacto, ¿vale? Hoy no puedo salir a correr, no puedo salir a, o lo que sea que haga, pues mañana lo hago el doble o lo compenso. O sea, un poco para decir no entres por esa senda o no continúes por ella porque desde luego es peligrosa, ¿no? Sí, yo tengo los viernes por la tarde, vamos, yo me organizo en bloques de tiempo en el horario de la semana. Y los viernes por la tarde tengo un bloque de tiempo que se llama reorganización. Y es si motivación es suficiente. O sea, si resulta que en la semana me he organizado bien y no he tenido imprevistos, ¿no? Tal, así que tengo el viernes por la tarde libre, pase lo que quiera, ¿no? Fenomenal. Entonces, pues es como la zanahoria ahí diciendo, mira. Claro, claro. Es que muy pocas veces tengo el viernes por la tarde libre, todo se ha dicho, pero... El día que, la semana que lo tienes, sabe a gloria. Me sabe a gloria, sí. Entonces, claro, es como, oh, qué bien, esta semana lo he hecho bien. Qué bien, qué bien. Una cosa que también creo que se nos olvida mucho a la hora de implantar hábitos, y que tú también haces hincapié en el libro, es el analizar. O sea, analizar nuestros fallos y decir, bueno, a ver, ¿por qué se me ha ido toda la porra? Porque lo que decías antes, ¿no? Ah, pues no es para mí, no. Sí. Sí, es para ti, pero no has analizado porque has fallado, ¿no? Exacto. Nos falta, eso es un buen punto, Ana, nos falta análisis antes, durante y después, ¿no? Me explico. Muchas veces, y esto me he pasado y he referido a, veo un hábito, o lo leo en un libro, o en una revista, o en un blog, o en un podcast, o en un YouTube, y trasplanto tal cual ese hábito, me lo han contado, o la fórmula, los pasos a mi vida o a mi trabajo. Y sin pararme a analizar a ver si lo debo adaptar, porque a lo mejor yo tengo particularidades, o tengo otras necesidades, o tengo que modificar ligeramente, ¿no? Y este es el primer fallo de análisis que hacemos, el plan de ejecución. Nunca has corrido, o estamos utilizando mucho este ejemplo, pero es muy visual y todo el mundo lo entiende, ¿verdad? O de empezar a caminar, pues sigue este plan y yo voy y lo sigo a la reja tabla, ¿no? Entonces, muchas veces, ese análisis falta antes, en el cómo voy a poner en marcha, lo pongo en el libro, el ejemplo de un cliente mío, que decidió, pues, madrugar mucho más para aprovechar el inicio del día y eso, obviamente, le implicaba acostarse antes. Claro, no valoró las implicaciones familiares que eso tenía. Entonces, lo único que encontraba al principio era resistencia. Entonces, claro, tuvo que hacerlo de manera más gradual, hablar con la familia, etcétera. Bueno, es un ejemplo rápido, pero es así, ¿no? Y luego, como bien apuntas en el durante y el después, sobre todo en el después, si ha fallado o si está funcionando, pero especialmente cuando falla, el por qué. Ha sido por falta de repetición, ha sido porque se te olvidaba, ha sido porque ha fallado la motivación. Bueno, hay otras causas, ¿no? Pero por apuntar algunas, entonces, para poder aprender. Porque una de las cosas que le pasa a las personas que están, lo que llamo el laberinto del cambio pasajero, es que luego, pasado un tiempo, te vuelves a reenganchar ese hábito, ¿no? Y dices, venga, 1 de enero, que no sé qué pasa el 1 de enero, porque es como... O también en septiembre es como... Sí, sí, se resetea. Sí, en septiembre llegan las colecciones de fascículos y los hábitos, bueno. Entonces, es como se resetea todo y de, venga, y vuelves a por ese hábito y aquí viene el error para mí. Lo vuelves a intentar de la misma forma que la anterior vez y, claro, eso tiene muchos visos o posibilidades de fracasar, ¿no? ¿Por qué? Analiza el porqué y, evidentemente, la siguiente vez o a continuación, si quieres seguir con él, podrás corregir. Entonces, no hay que... La gente dice, analizar hábitos, ¿no? Yo hay un ejercicio que le pongo en el libro que es esa revisión, ¿no? Y me decía una vez un cliente, y yo digo, pero esto no es demasiado, tío. Para analizar cómo vas, depende de lo serio que te tomes tus hábitos. Yo los tomo muy en serio porque son los pilotos de mi vida. Así que nos tomo muy en serio. Entonces, yo no me pongo ahí a hacer una planificación, análisis, pero a lo mejor me estoy duchando o estoy preparando la cena y hago una revisión de cómo va eso. O sea, que no hay que hacerlo tan místico ni nada, pero sí hacer ese ejercicio, ¿no? Que me parece importante. Yo creo que es un ejercicio fundamental. A mí no me gusta hacerlo, pero una vez al mes siempre me siento a analizar, pues, cómo va el... Pues todos los papéis, ¿no? Del negocio y todo esto y todo este rollo. Y aprovecho, pues, para si me he planteado una meta, a ver cómo va. Y la gracia es que te das cuenta de si no va bien, que el 90% de las veces es culpa tuya. O sea, que son un montón de cosas que podrías haber modificado y que no has hecho porque has procrastinado, porque no te dio la gana o por lo que hiciste. Y no es... Yo estoy contigo. No es una actividad que a mí especialmente me divierta ni me motive. A mí me parece un poco aburrido. A mí me parece un rollo, pero bueno. Un rollo. Un coñazo, lo vamos a decir con todas las letras. Pero yo lo hago porque si no, puede que quiera reaccionar cuando ya es demasiado tarde. Porque cuando hago esto veo las cosas, veo la curva antes de que llegue. Porque si hago esto también le doy importancia a este hábito o a ese negocio o a ese proyecto, lo que sea. Le doy la importancia que tiene porque no lo dejo ir con el día a día. Déjame ir viendo cómo va. El ejercicio en sí quizás no sea extraordinariamente estimulante, pero lo que saco sí lo es. Que es conocimiento, autoconocimiento. O sea, lo de hábitos o conocimiento del proyecto, del mercado, de mi negocio, lo que sea. Y eso sí que tiene un valor mucho más palpable quizás. Entonces hay que dar siempre valor a esto no por lo que es el ejercicio. O sea, yo he sido siempre contrario a glorificar la productividad. Productividad, vamos a decirlo, es un coñazo. Pero lo que te da, lo que te da es una maravilla. Que es poder hacer tu trabajo de manera excepcional, con menos estrés y encima disfrutando más de la vida. Eso para mí es lo que siempre me ha motivado. A mí una lista de tareas es lo peor del mundo, pero como herramienta es maravillosa. Claro, eso te permite también lo que tú llamas miniacciones, ¿no? A partir del análisis decir, bueno, me voy a planificar para intentar que el mes que viene este objetivo esté conseguido, ¿no? Claro, claro. Eso conecta con lo que hablábamos antes al comienzo, de ser sencillo, humilde y también realista a la hora de introducir cambios, ¿no? El querer comerse el mundo es muy nuestro, ¿no? Es decir, ya llevo sin cuidarme, pero ya verás mañana. Me apunto a la maratón de Berlín y, a ver, tranquilo, tranquila, pero si baby steps, dicen en inglés, pasos pequeñitos. Pasitos pequeños. Si al final puedes, claro, si se puede subir esa escalera. Pasitos pequeños recorres grandes distancias. Claro, si se puede subir esa escalera enorme, pero ve peldaño a peldaño. Entonces, ese hábito, descompónlo, desmenúzalo, despiézalo en partes pequeñas, realistas, asequibles. Especialmente, recuerda, cuanto más resistencia hay frente a ese hábito o a ese cambio, o si lo has intentado anteriormente sin éxito, pues todavía este detalle cuenta más. ¿Por qué? Para que, evidentemente, la fricción sea menor, para que la progresión sea más fácil, para que la repetición no cueste tanto. Claro, si yo me digo todos los días, vamos a seguir con el hábito de ejercicio, pero todos los días me voy a meter una y media. Eso va, vamos, va a explotar porque va en contra de tu agenda, va en contra de tu cuerpo, va en contra de un montón de cosas. Entonces, ve progresivo, gradual y mini acciones, ¿no? Yo creo mucho, no es que todos los hábitos y cambios que me hayan funcionado a mí, a las personas con las que he trabajado, siempre han sido con mini acciones, pero los más gordos están construidos o han sido construidos con mini acciones. Por eso soy un fan de lo pequeño y de ir sumando muchas piezas. Y eso, además, facilita mucho lo que se llama la disciplina. Cuando alguien me dice, es que yo no tengo disciplina, normalmente hay detrás un error a la hora de, porque intentan cambios muy, claro que cuesta, ¿no? Entonces, lo pequeño es más manejable, es más, impone menos, desanima menos y, por cierto, es más fácilmente encajable en nuestra agenda, ¿no? Lo cual es fantástico, ¿no? Tú tienes unos cuantos superhábitos que pones en el libro, pero a mí hay uno que me encanta, que es planificar al día siguiente, porque, o sea, terminar la jornada planificando al día siguiente. Eso es, eso. Pero además que me lo preguntaron una vez en una charla y es una cosa que yo hago también, es uno de mis superhábitos y porque la vida está llena de imprevistos. Total, total, claro. Y claro, tú tienes un día planificado, pero ese día planificado puede que... Sí, claro. Entonces, una de las cosas que yo te he oído también muchas veces hablar es de la tarea más importante del día, ¿no? Sí. Entonces, al planificar el día siguiente, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo gestionas los imprevistos? Hay dos cosas ahí. Primero, utilizamos mucho la palabra porque es el verbo planificar, que es evidentemente la más cercana y la más común, ¿no? Pero en los últimos años planificar ha ido evolucionando hacia otras cosas, ¿no? Planificar, cuando dices planificar, la mayoría de las personas pensamos instintivamente hacer la lista de cosas para mañana. Y sí, pero eso es una parte, si me apuras, no es la menos importante, pero hay otras. En ese ejercicio tú realmente ves, haces unas revisiones, haces unos chequeos, ves qué cosas te faltan, ves qué cosas están sin terminar, qué cosas has dejado a medias. Con una serie de, una especie de dinámica de revisión y de chequeo para ver cómo está todo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida y en nuestro trabajo hay muchas cosas en marcha. Entonces, no solamente es, a ver qué hago mañana, que sí, que sí, pero que, o sea, no es solo hacer la lista de la compra, vamos a decirlo así, sino hay más cosas además de eso, ¿no? Entonces, claro, si yo solo la planificación la enfoco con qué es lo que voy a hacer mañana, eso es una fuente de frustración constante, porque los demás, incluido, aunque vivas solo, ¿eh? O solo, da igual, porque trabajas o estás en contacto con otras personas, clientes, proveedores, etcétera, se van a confabular para que no puedas hacer eso. Entonces, claro, si tu planificación es una carta a los Reyes Magos, no funciona, porque además pides 50 cosas y te traen 3, o sea, es cómo funcionan los Reyes Magos, ¿no? Bueno, pues entonces es una parte donde, primero, planifico algunas cosas. Yo no sé qué va a pasar mañana, al día siguiente, porque yo no puedo, como bien dices, va a haber, lo único previsto del trabajo son los imprevistos, eso es lo único previsto. Entonces, tienes que dejar sitio para ello, ¿no? Ahora, hay ciertas tareas y ciertos momentos del día que sí planifico, y sí digo, esto lo voy a hacer mañana al inicio del día. Como, por ejemplo, como bien apuntas, esta es la tarea con la que voy a empezar el día. Mi caso es la más importante que puedo hacer. Berto, ¿es que no haces una tarea importantísima a las 3 de la tarde? Sí, pero de las que tengo el día antes, de las que voy seleccionando, digo, esta es con la que voy a empezar, que es para mí aquí ahora la más gorda. Empiezo el día con más concentración, con más energía, con más capacidad. Quiero empezar, como me enseñó uno de los jefes que tuve en mi vida, quiero empezar el día ganando. Yo no empiezo haciendo facturas. Hombre, es importante que me las paguen, ¿eh? Pero yo no empiezo el día haciendo facturas. A mí eso no me llena. Empiezo el día con algo, que me dicen en inglés, una meaningful task, una tarea que tiene un valor, un sentido, y además conecta con mi negocio, conmigo, etcétera, ¿no? Y con las notas que me hayas marcado. Claro, claro. Como yo además empiezo el día prontito, pues tengo altísimas posibilidades de cumplirlo. Porque es algo que me ponga malo, o sea, de esa noche me pase algo, porque hasta ahora no hay imprevistos todavía. Cuando los imprevistos llegan a mi mesa, yo ya muchas veces llevo tres horas trabajando y ya he avanzado mucho, ¿no? Entonces... Aparte que no tienes notificaciones, ¿no? No, a esa hora, a esa hora, y además que yo empiezo el día sin correo, luego lo miro porque, como todos, yo vivo de él, o sea, perdón, no de él, sino con él. Es una herramienta indispensable, ¿no? Pero si yo empezara leyéndolo, ya me voy, ya me voy, porque como me dijo un día un cliente, me dice, ¿no vale mirarlo solo un poco? O sea, levantar así un poco, no, porque ya, bueno, tienes que verlo tú, cada uno elige, ¿no? Recordar, son nuestros hábitos, ¿no? Los míos no significa que tengan que valer para ti. Yo, por ejemplo, sí que lo miro al principio del día, pero he tenido la... Vamos, tengo como... Es verdad que hay días que te doy la razón, que te desconcentra, pero tengo una carpeta en el Gmail de pendiente de responder, entonces si son correos de hola, cuatro palabras, las respondo, me quito un montón a primera hora y luego ya el resto lo dejo en la carpeta de pendiente de responder para cuando me toque... Perfecto, o sea, al final, recordar, nunca hay un hábito mejor que otro, al final tiene que ser lo que tú realmente te funcione, necesites, y de acuerdo a lo que buscas también, entonces, pero, yo no puedo dejar de recomendar eso, ¿no? De cerrar el día, además, el hecho de... Sobre todo cuando te afectan emocionalmente, o sea, si te va a quitar la concentración de la tarea importante de un día... Hay personas que saben compartimentar y yo no sé, porque a mí un correo, una conversación o una discusión me está ahí en la cabeza, y hay personas que saben cerrar, yo no sé cerrar, ¿no? Entonces, prefiero verlo después, atenderlo después y centrarme aquí ahora en lo que toca, ¿no? Y el hecho de cerrar el día con una planificación, con una revisión, es un buen broche al día, ¿no? Es un resumen, pero dejo también preparado al día siguiente y hacer esto el día antes te permite empezar el día con mucho más ritmo, con más intensidad y... Y te permite descansar la carga mental, porque estás como... Bueno, esto ha quedado cerrado, ya lo haré mañana, ya no estoy con la cabeza en... Claro, muchos de nosotros, Ana, cuando tenemos un viaje, ¿verdad? Y a lo mejor tenemos que tomar un avión en la mañana, pues el día antes dejamos ya la maleta preparada, más o menos, aunque luego la cerremos a última hora, ¿no? En la mañana, pero ya está allí, a lo mejor las tarjetas de embarque en el móvil o los tenemos a mano y ya te vas a dormir un poco más tranquilo. Ahora, el día que lo dejas todo para última hora, ya llegas al aeropuerto o a la estación, lo que toque ya, con estrés un poco por arriba, ¿no? Aunque hay gente que les pincha si no sangran, pero... Bueno, de todo hay. De todo hay, de todo hay, ¿no? Pero yo prefiero dejarlo el día antes y me voy a dormir, como bien dices, más tranquilo, más tranquilo. Sí, desde luego. Yo siempre le pregunto a todo el mundo que pasa por el podcast un libro para emprendedores. ¿Qué libro recomendarías tú? Es un libro que tiene años ya, sepa, de 2012 o algo así. Se llama La única cosa de Gary Keller. Y es un libro que al emprendedor creo que nos viene muy bien porque precisamente nos habla de eso, de reducir, de enfocarnos, de decir no, de qué es lo más importante hoy o qué es lo más importante ahora. Porque en un mundo donde tenemos tantas no digo tentaciones como algo malo, sino de oferta, de información, de proyectos, de apuntarnos, de suscribirnos, de hacer, de reducir y concentrarte en menos cosas cada vez cobra más importancia. Yo no es que haya hecho grandes cosas en la vida, aunque hay algunas de las que estoy muy orgulloso y siempre he conseguido hacer algo a título personal, es cuando me he concentrado en menos. Esta palabra que parece que va en contra es nadar a contracorrierte con lo que nos dice una buena parte del entorno, que es más, apúntate, suscríbete, bájate, lee esto, y ese libro a mí, para que os hagáis una idea de lo importante que es para mí, lo leo casi una vez al año, lo repito. Es un recordatorio, se llama Lo Único, en inglés es The One Thing, es Lo Único, creo que se llaman, y el autor es Gary Keller, con dos, un L, yo no me lo he leído, así que me lo leí. Sí, sí, no es muy, no es, y es sencillo, pero wow, eso es que boom, boom, te da directo la línea de flotación, yo recomiendo ese libro. Estupendo, pues lo dejo aquí en las notas del programa para quien quiera leerlo. Oye, cuéntanos dónde te pueden encontrar los oyentes. Bueno, pues justo lo comentabas tú al principio en Think Wasabi, que es un blog que llevo ya camino de los 20 años ya, bueno, realmente ya he hecho 20 años, porque estas cosas a mí de los aniversarios no soy de celebrar ni de decirlo, pero Think Wasabi, en LinkedIn también estoy, me buscas como Berto Pena y me encuentras, y en el canal de YouTube también, pero yo Think Wasabi es la manera mejor porque ahí tengo mucho publicado desde el 2004, casi, y es una manera también de conectar conmigo a la forma más directa. Nada, lo dejaré también de todas maneras en las notas del programa. Fenomenal. Muchas gracias por estar aquí. Un placer, Ana, gracias a ti, gracias a todos vosotros por estar ahí y ánimo ya por ello porque realmente merece la pena. Tenemos que impulsarnos en nuestros hábitos y ellos nos van a llevar muy, muy lejos. Y esto es todo por hoy, mi querido Literatura Adicto. Ya sabes que si eres mecena, participas en los sorteos, bueno, si quieres, participas en los sorteos y que esta semana precisamente se va a sortear un ejemplar de super hábitos del libro de Berto Pena, así que si quieres hacerte mecena, lo único que tienes que hacer es imitarme una taza de café al mes y con esa taza de café pues puedes acceder a la Biblioteca de Recursos en PDF y también tendrás descuentos en los cursos y en las sesiones de Marketing Online para Escritores. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast que espero que te guste mucho y hasta entonces sé bueno y escribe. Adiós.